bueno amigos les comparto este vídeo en esta ocasión estamos remodelando este shower pero nos topamos con un problema que había unos cables que estaban afuera de lo que es el área que donde vamos a trabajar nos estaban estorbando pero lo bueno que siempre cuando yo doy mis estimados o mis contratos siempre les especifico a los clientes en el contrato que cualquier trabajo extra que salga va a ser un costo extra entonces el cliente ya no se sorprende tanto porque ya le explicamos desde el principio entonces es muy raro toparme con estos cables porque hemos hecho bastante shower en el segundo piso y nunca nos hemos topado topado así con cables no entiendo por qué dejaron estos cables aquí no sé por qué como para su inspección este trabajo pero bueno tenemos que quitarlo del camino para que podamos continuar con nuestro proyecto entonces lo que vamos a hacer vamos a quitamos un 2 x 4 para hacerle un saquecito para meter los cables blancos y los demás vamos a hacer un saque abajo para dejarlo abajo de lo que es el playbook y vamos a poner unas placas de metal para que queden protegidos y así ya podemos poner otra vez nuestro 2 x 4 lo que es el la base de abajo y el playbook entonces ya listo quitándolo todo y así nos queda listo miren pusimos la placa de metal y después vamos a poner nuestro playbook y después el 2 x 4 y así queda listo solamente un consejo si les gusta nuestro contenido dejo una meta arriba para que les sirva de alguien más